No me llames, yo te llamo, la discoteca pa' nosotros la cerramos, no estoy para reclamo que era alcohol, ey, yo te tiro un col, pongo el bateray y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas, ya las envidiosas opacas, ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una guaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie, tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie, yeah. Baby, manda la Ui, por él le play a la movie, lo mío flúcula, tú.